¡Hola, damas y caballeros! Estamos aquí de vuelta con nuestro Yolteon imbécil que pude ver a través de ventanas invisibles. Si no has entendido la referencia, tienes que ir a la parte anterior, lo siento, es obligatorio, y volverte a la mirar entera. Pero bueno, dejando a un lado eso, ya hemos encontrado al marinero Olgazán, que se ha habido de frutas, recordemos, se ha habido de frutas. Así que ahora vamos a proceder a buscar al capitán, al capitán del barco. A ver dónde está Monkey D. Luffy. A ver... ¡Oh, Dios mío! ¿Interrumpo algo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Viejo verde? ¿Eh? ¿Eh? Esta niña no me deja en paz, no para de pedirme que juegue con ella. ¡Ah, que es la puta cría! Vale. ¡Tuita! ¡Venga, juegue conmigo! ¡Me aburro con una hostia! ¡Quiero jugar un poquito más! ¡Vale! ¡Ah! ¡Que yaquil no tiene ganas que juegue conmigo! ¡Vamos a jugar al escondido! ¡Y de primero lo escondo yo! ¡No me jodas! ¡No, tío! ¡No! ¿Por qué a mí? Vale. Ahora hay que buscar a la puta cría. O sea, no nos importa que active el rápido para este, ¿no? Juraría que la primera estaba por aquí. ¡Eres mía! ¡Eres mía! No hace copón que jugué con... ¡Ah, ya! ¡Vuelto con el abuelo! No había que buscarla varias veces. ¡Ay, la madre que la parió! Bueno, a ver qué me da. ¡Un revivir metálico! ¡Ay, yo qué bien! ¡Gracias! ¡Me sirve de mucho! ¡Cómo puedo intercambiar tanto y tal! ¡Eje, je, 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 je! ¡Mira que gente que retrasada y luego está este hombre! ¡Por favor! Bueno, chicos. Ya hemos llegado a canto. Una... ¡Nuevas aventuras nos esperan! ¡Qué bonito ha hecho! ¡Oh, Dios mío! Sí. Vale. Creo que el primero a visitar es... Eriko. Si no me equivoco. Vale. Pero, 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 pero... Antes de ir a visitar Eriko, lo que vamos a hacer va a ser buscar a Pokémon de nuestros respectivos tipos. Lo más sabio sería utilizar... Hola, Snorlax. ¿Qué tal? ¿Está bien, Snorlax? No vayamos a despertarle al pobre. Lo bueno sería utilizar una caña. Una caña buena, sí, porque ahí sí me aseguro de que aparecen por el nivel 20 o algo parecido. Así que vamos a probar con una caña. Caña vieja. Igual nos esperamos a que nos den una caña un poquito mejor. Vale. Vamos a la tienda. Importante, importante. Vamos a compra-venta. Vale. Vender. Y vamos a vender... Ahora que ya podemos reponer. Vamos a vender siete. Y así nos quedamos con... Dos, ocho... La Mumu también cuenta como poción, así que... Vale. Yo creo que ya está. Luego están los cura totales, que también están mucho bien. Vale. Y... A ver, a ver, a ver. Es que qué cositas había para hacer por aquí. En esta casita hay algo para hacer. Azafrán, azafrán. Vamos al magnetotren. Vale, vale, vale. Niño tardamudo. Genial. Muy útil. Gracias. Siguiente. A ver. Ajá. Sí, Clefairy. Te lo tirabas. Vale. Bailiff. Te lo tirabas. ¿Tú a quién te lo tirabas? ¿Al presidente? Pues a ver. Rápidas, por favor. Dime rápidas. ¿A que sí? Sí, venga. Dime rápidas. No sabía. No sabía. One man. One man, perdón. One man is my English. One man, one horse. Buscad eso en YouTube. En YouTube. No, aparezca en Google. Oh, carmelo raro. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Vamos a probar. Ciudad Carmi. ¿Por qué va tan jodidamente lento? ¿Puedo cortar ese árbol? Ah, por cierto. Vamos a añadir un punto de curación, ¿ok? Ya que estamos. Añadimos el punto de cura sao de Ciudad Carmin y ruta 6. Vamos a ver qué Pokémon puede tocar aquí. Sigo. Ya lo tengo. Ya habéis visto que nivel es 13 y así, ¿eh? O sea, no hay piedad para nosotros. A ver. A la que se va de picnic. Venga. Primer entrenador de canto. A ver a qué niveles está. ¿No está mal? No está nada mal. Vale. Por suerte era un togeti que era fácil de... ¡Uh! Oye, pues... Pues es una MT interesante, oye. La que nos hemos encontrado. El frío polar. No, no voy a poder aprovecharla con la mala precisión que tiene. Espacio raro. Día de pago. La madre que lo parió. ¡Uf! ¿A poco me ha acojonado, eh? No me, no me, no me, no me... ¿Qué te, qué te? Cabin shots. Bien. Este hombre... No sé qué hacía aquí. A partir de él está cortada hasta que arreglen la central energía. Bécil. Cuatro puntos de curación, señores. Vale. A ver. Aquí... Estamos haciendo un poquito de exploración, sobre todo, para poder recopilar puntos de cura. ¿Sao? Vamos a ir a Ciudad del Este. Y... Vale. ¿Hay treparrocas? Ah, qué fuerte. Aquí también era treparrocas. Vale, Ciudad del Este. Cinco puntos de curación. Pero, madre mía, ¿cómo vamos? No. ¡Ah! ¡Cállate! Vale, ahí estará Misty. Unos Pokémon tipo indeterminado, porque estamos en un randomizado. Recordémoslo. ¿Tú qué tienes? ¿Qué Pokémon quieres? ¿Tú qué Pokémon quieres? ¿Qué te parió? Sé que no intercambias en ninguno, ¿eh, perro? Vaya, por Dios. A ver, en esta casa que nos dan. No nos dan nada. Que nos van a dar. ¿Qué? No, no, no. Nada, nada. Vale. ¿Y el Puente Pepita? ¿La han jodido? He venido hasta esta ciudad porque he oído que hay una cueva con los Pokémon increíblemente fuertes. Zauri ha detectado a Ose. Puta madre, ha detectado. Ah, vale. No se puede surfear desde aquí. Aquí tenemos el Puente Pepita. No sé qué nivel estarán los entrenadores. Ah, ninguno. Genial. No hay entrenadores en el Puente Pepita. Vale, ruta 25. 24. Vale, estamos ahora en la ruta 24. Vamos a surfear a ver si encontramos algún Pokémon interesante. Nani, no, ni a no. Nani, no, ni a no, ni a no, ni a no. ¿Dónde estamos? ¿Ruta 4? Vale, Walrein. Agua y hielo. Nivel 10. Adiós. Adiós. No, tío. No, 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 no. Antes de empezar a capturar los más indispensables que vayamos a por una supercaña. Así que de momento nos centraremos en el líder hérdico, ¿os parece? Y ahora que hemos conseguido unos cuantos puntos de curación. A Bulamus, Bulamus Papa, a la Ciudad Carmín. Y vamos a por hérdico. Lo primero vamos a sacar a Togepi de la caja, por el corte, más que nada. Vale, sistema de almacenamiento, mover Pokémon. Por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué habéis hecho este verano? Contadme un poquito, venga. En comentarios, lógicamente, ahora mismo no os oigo, ¿no? Pongáis a hablaros al ordenador. A veces se me olvida que no sois tan rematadamente imbéciles como yo. Tendréis que disculpar. Bien, ¿este árbol se puede cortar? Claro que quiero cortarlo, por eso vengo. Aunque también se podía ir haciendo surf. Culpa mía. Culpa mía. Culpa mía. ¿Cuántas veces tengo que repetir lo de imbécil? Gracias. Joder. Aquí solo hay basura. 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 A ver. ¿Tú qué quieres? ¿Vienes a derrotar al Lieutenant Short? Hombre, pues si que me saques un Poliwheel. Sí, venga a derrotarlo. Ah, puto, 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 puto. Frena, frena, nena, frena. Electromotor, hidrocañón. Tengo un turno. Con un ataque semejante. Bien, bien, corte fuerte. Por fin sirve para algo. A ver. Un chorro. Vale. Protagón. Me acuerdo. Seguimos. Fijar blanco. Y ahora sí, picoteo. No, no vamos a riegar, señores. No, no vamos a riegar. Vale. Al menos Usaini ha salido... ¡Mi levitón, tío! ¿Por qué no puedes aprender algo medianamente decente? Ratini. No nos vamos a arriesgar a gastar enfados. ¡Ay, a lo loco! ¡Ay, la puta que te parió! ¡Ay, la puta que te parió! ¡Comete esta, Antonio! Venga, 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 venga. Dios, es un enfado con más tristeza. ¡Vamos! Eh, chicos, así es como enviáis a un dialga a tomar por culo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias! Yo también os quiero. Hostia, pobre Usaini. Menudo sopapo la han metido. ¡Ay, madre! ¿Tú qué querés? A ver, ¿qué tienes? Mejor dicho. El LTE surge, recomendación a mi... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Imbécil! ¡Más imbécil todavía! Vale. Lo que pasa es que... ¡Oh, vale! Solo tengo un trueno y... ¡Ah, fallado! Vale, Rayon. La verdad es que no tengo muy en cuenta las estadísticas de Froslass porque no me las conozco. Así que estoy viendo un poco sobre... Pero podría haber arriesgado a que tuviera ataque rápido a los negros. Así que con el randomizado no sería la primera vez que me he pasado alguna putada de estas. Pero... Vale, con este editor sí que voy a cambiar a... A... A zorra. Pantalla a luz. Vale. Entonces... No, sí. Con un vuelo, perfecto. ¡Qué puto! ¡Ah, qué puto! ¡Ah, qué puto! ¡A la vida! ¡Usas a la vida! ¡Que no lo ha usado nadie contra mí! ¡Su puta vida lo usas justo ahora! ¿Son ganas? ¡De joder! ¡Son muchas ganas de joder! Espera, Fogonazo no era tipo psíquico. ¡Uf! 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 Vale, vale. Fogonazo era el de planta, el de Shining. Vale. Este es dragón y volador, así que no le debe de hacer mucho. De acuerdo. Picoteo. ¡Qué puto le sé, Gutor, eh! ¡Cómo me la ha jugado el muy perraco! ¡La madre que lo parió! Bueno, al menos subimos de nivel. ¡Selgon! Vale. Vamos a echar un Cometa Draco. Y... Debería morir. Pero es que el Selgon es puto. Defensa, sí. ¡Ah, bueno! Me critico, lo voy a conceder, oye. Alguno tendré que decir que sí, ¿no? No todos van a ser en mi contra. Bueno. Ras, ras, aquí sale basura. Aquí sale basura. Aquí sale basura. Por cierto, hemos jugado... Hemos luchado contra el de abajo. Ahora mismo no me acuerdo. Espera. Si solo luchamos contra el de abajo... Voy a recuperar a Usain Bolt. Es el que menos nivel tiene. Vale. Este es el último de... Así que disfrutad la... Disfrutad la... Disfrutad la... La combate. Atento. ¡Uf! Tenemos cuatro rayos para cargarnos a tres Pokémon. A ver cómo lo hacemos. Japini o mierda. Japini tiene una defensa especial de... Tócate los huevos. Literalmente. Porque míralo. Ahí cómo se tocan los huevos. Vale. Adaptación triataque. Que me quita... ¡Oh! ¡Qué monada! Pero también tiene la menor defensa de todos. Entonces... Vale. Bronzor con inicio lento. Es que me da hasta penita, tío. Bueno. Pero la verdad es que no tenemos... Aparte del terremoto de... A ver... Braco. Bueno, la verdad es que no tenemos mucho movimiento contra Bronzor, ¿eh? No sé por qué vuelve a usar Cometa Draco. Pero ya ha sido golpe crítico, así que no me quejo. Perfecto. Vale. Pues... En el siguiente ya abriremos la puerta. Y vamos a por el E-T-Surge. Así que... Preparaos, preparaos. Hoy hemos hecho mucho progreso. Hemos conseguido unos cuantos puntos de... Puntos de curación. Así que a ver... ¿Qué nos dice nuestro imbécil Jolteo en esta vez? Se siente muy motivado. Bueno, esta vez tiene razón. Porque está en un gimnasio así como eléctrico. Así que... Normal. Así que venga, chicos. Nos vemos en el siguiente. Adiós.